Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Nos dice precisamente la palabra del Señor para prepararnos a recibir su mensaje de amor en este día a través de nuestra liturgia. Del Evangelio de San Lucas capítulo 13 versículos 31-35 En cierta ocasión se acercaron unos fariseos a decirle Márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él contestó Vayan a decirle a ese zorro Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término. Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas, pero no han querido. Su casa se les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Drama rotundo, profundo. Drama de Jesús, drama de tantas personas. Drama de Jesús que ama a Jerusalén. Que quiere dar la vida por Jerusalén. Que quiere darle salvación. Y que dice, es que deseo tenerlos a todos bajo mis alas como la gallina tiene a sus polluelos debajo. Pero tú no quieres, tú no aceptas. Y más aún le dicen, vete de aquí porque quieren matarte. Es el amor amenazado. Es el amor perseguido. Y qué hace Jesús, huye, no. Dice, aquí estaré y estaré curando y estaré sanando. Es entonces un amor, pero es un amor que es valiente, que es fiel, constante, que no sale huyendo. Es ese amor, el amor de Jesús. Por eso hoy, como tenemos que aprender de Jesús, ¿verdad? Por eso hoy, digámosle a Jesús, nos enseña a amar como Él. Seamos valientes, no seamos cobardes. Seamos también universales, queriendo amar a todos. Aún aquel que no nos ama o aquel que es remiso al amor. Que sepamos siempre vivir entonces su amor, su gracia, sus bondades. Él nos bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.